Más de 200 años legislando por el bienestar de los colombianos, recorriendo una historia política que consolida al Congreso como la Casa de las Leyes. En Voces del Senado, entérate de los debates, aprobación de proyectos, audiencias y toda la información de la actividad legislativa. Aquí comienza Voces del Senado. Señoras y señores, tengan todos muy buenos días. Hoy es sábado 6 de julio del año 2024. APP Mi Senado. Toda la información que usted necesita saber, que quiere saber, que le interesa, con relación al trabajo legislativo, a la sede donde funciona el Congreso colombiano, las posibilidades que le ofrece, visitas guiadas, APP Mi Senado, para que usted se entere de algo que está a su lado, que le compete, que le interesa la información legislativa del país. Nosotros estamos arrancando Voces del Senado, programa institucional del Senado de la República, cuyo presidente es Iván Leonidas Name Vásquez. Robinson Castillo Charris, jefe de información y prensa. Estamos listos con Alexander Arisa Geraldín Ávila. José Alfredo Fruto les da la más cordial bienvenida. Arrancamos este espacio con una entrevista que realiza el jefe de información y prensa del Senado, Robinson Castillo Charris, con la senadora del Partido Comunes, Imelda Dazacotes. ¿Quién es? ¿Por qué da ese salto en la política? ¿Dónde vivió? ¿En Suecia? ¿En Austria? ¿Estuvo exiliada en el país europeo? Sí, en tierras europeas estuvo la senadora Imelda Dazacotes. ¡Robinson! Hoy con una gran invitada la senadora Imelda Dazacotes. Senadora, bienvenida. Muchas gracias. Es un gusto compartir esta tarde. Dazacotes. Dazacotes. Bueno, senadora Vallenata, ¿cierto? Vallenata. Yo en realidad nací en un pueblo del Cesar, pero era Magdalena en aquella época. Me crié en la Guajira, en Villanueva, Guajira. Y ahora vivo en el Cesar, como la canción de Carlos Huerta. ¿Pero de dónde se siente más, digamos? Guajira. Yo me siento Guajira. Totalmente. Totalmente. Mis dos apellidos son Guajiros. En Guajira están los orígenes de nuestro Nobel de Literatura García Márquez, Gabriel García Márquez. ¿Tiene usted alguna conexión con alguno de los personajes de García Márquez? Sí, yo suelo decir que soy una mujer con apellidos muy macondianos, porque hay un personaje en Cien Años de Soledad, Petra Cotes. Claro. Y hay otro en El Amor de los Tiempos del Cólora, Florentina Daza. Entonces, sí, tengo esa conexión. Y no se me hace raro porque Gabo vivió por mi tierra. Sí, tiene los orígenes de su familia justamente en la Guajira. Y de esos personajes, ¿qué cercanía tuvo con ellos? Ninguno. Ninguno. Pero ahí quedó la... De Josefina Daza, por ejemplo. Ella sí era pariente de mi papá. Josefina Daza, queremos decir, es la musa que inspiró una de las grandes canciones del juglar Alejo Durán, ¿cierto? Sí, sí, sí. Alejo me encanta. Sí, que recientemente falleció justamente Josefina Daza. Sí, Josefina Daza. Hace poco. Ahí sí había una cercanía familiar. Sí, había. Había mucha cercanía. Pero mi cercanía con el vallenato mayor es con los hermanos Zuleta Díaz, que deberían llamarse Zuleta Daza. La mamá de ellos, Carmen Díaz, que debía ser Carmen Daza, era mi primer hermano. Reconocidos y nos queremos mucho. Nos llamamos primos. Pero su canción preferida del vallenato no está por los lados de los hermanos Zuleta. No, extrañamente es Sielva María, de Alejo Durán. De Alejo Durán. Sí. ¿Canto no es un pedacito? De Puerta Antioquia para arriba está Yarumal. Cuando sale este negrito en correduría, apenas yo recordaba a Sielva María, me daban aquellas ganas de regresar. Ay, hombre, huevaje. Oiga, senadora, impresionante usted. Es una adelantada, entonces, ¿por qué no se dedicó? Yo soy parrandera. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. A mí me encanta mi música, el folclor de mi región y, bueno, lo acompaño con whisky. Como debe ser todo. En la juventud era normal, aguardiente, ron, lo que fuera, pero ahora soy más selecto. En una región como la nuestra, Caribe, el machismo, sin duda, es mucho más marcado que en cualquier otra zona del país. ¿Cómo se involucraban esas parrandas? Las parrandas en las que yo me vi involucrada eran armadas por mi papá en la casa. Él también tocaba acordeón, pero como hobby. Cuando vivíamos en Manaure, las parrandas eran con el mismo Escalona, que era muy joven, con Emiliano Zuleta, que trabajaba para mi papá, con Simón Salas, bueno, Poncho Cotes, desde entonces poeta y compositor, Beltrán Orozco también poeta, compositor, fue una época dorada. Y después en Villanueva también, con el mismo Emiliano, que ya se había ido también para Villanueva, con sus hijos, con Colástico Romero, el papá de los Romeros. Sí, era muy frecuente y muy normal en las casas, eran las parrandas, no existía todavía la grabación de los vallenatos. Yo, sinceramente de niña, creía que uno se podía pasar la vida bailando. Nada me gustaba a mí más que bailar. Y el esposo actual, con el que llevo 52 años juntos, nos conocimos en Sevilla, Magdalena, trabajando con el Incora. Y cuando la gente me pregunta, ¿y a usted qué le gustó de Flavio? Que era un gran bailarín. Y entonces, una periodista una vez me dijo, ¿y es que usted pensaba pasarse la vida bailando? Pues era como mi ideal, pero no pude. Ya que usted menciona un matrimonio de 52 años, ¿cuál ha sido la clave para mantener la vigencia del matrimonio? Tolerancia, paciencia y mucha generosidad. Mucha generosidad para disculpar mutuamente, mucha generosidad para discutir. Yo creo que yo eso lo aprendí en mi familia, porque cuando uno tiene cinco hermanos arriba y cuatro debajo, uno tiene que aprender a resolver conflictos, tiene que aprender a tolerar, tiene que aprender a seguir queriendo a pesar de las diferencias. Entonces, otro factor que ha contribuido muchísimo en la permanencia juntos de Flavio y mía es la identidad política. Siempre hemos estado de acuerdo, siempre nuestra visión ha sido la misma frente a la política. Eso une porque hemos sufrido por la política y entonces esas dificultades y esos sufrimientos los hemos compartido y nos han unido aún más. Senadora, una mujer caribe, ¿cómo la define usted? Una mujer caribe es, por sobre todo, generosa, alegre, abierta, amplia, sincera en sus expresiones, auténticas. Las mujeres caribe somos auténticas, o sea, así como somos en el Caribe, somos aquí también. Difícilmente llegamos aquí a transformarnos, a aprender el dialecto bogotano, a vestirnos exactamente como la gente de otros lados, no. Yo viví 26 años en Suecia y seguí siendo tan vallenata como antes de irme. ¿Qué diferencia encuentra entre esa cultura tan avanzada de Suecia y nuestra región caribe? Enormes diferencias. Nosotros, los caribe, somos abiertos, espontáneos, expresivos, malísimos para simular o disimular. Los suecos son introvertidos al extremo, silenciosos, desconfiados, taciturnos. Nosotros no conocemos eso. El contraste es enorme entre las dos culturas. ¿Cómo resistió tanto tiempo allá? Es la pregunta. ¿Cómo resistí? Gracias a la música de Jorge Oñate y los hermanos Zuleta. Ellos me ayudaron a resistir y a manejar las nostalgias. Cuando a mí me dicen doctora, yo digo, yo no soy doctora, yo hice simplemente un pregrado. Pero sí soy doctor en una cosa, en el manejo de las nostalgias. Al punto de que me inventé una definición. La nostalgia es la alegría de estar triste. ¿Y la nostalgia a veces está muy cerca de la depresión? Sí, pero yo nunca he sido depresiva. ¿No? No. ¿Nunca soy al borde? Nunca, nunca. Nunca he sido depresiva, tampoco lo heredo. ¿Eso lo salvó su alegría caribe? Sí, sin duda, sin duda. Mi carácter caribe al que nunca renuncié, mi manera de ser caribe y ese contraste tan bárbaro con la cultura sueca. Pero yo me defendí siendo auténtica. ¿Se parecen algo los suecos a los bogotanos, no? En absolutamente nada. Senadora Imelda Daza, muchas gracias. Con mucho gusto. Senadora Imelda Daza, muchas gracias. Atención que hay un paro de camioneros en el sur occidente del país que afecta al departamento de Nariño, al departamento de Nariño. Conocemos la reacción de la senadora Paloma Valencia. Informa Geraldine Ávila, ¿cuáles son las consecuencias de esta parálisis por parte de los camioneros en Nariño? José Alfredo, me plaza saludarte y también a todos los oyentes que nos escuchan a través de las 68 frecuencias de Radio Nacional. Bueno, y esta mañana vamos a hablar acerca del paro de camioneros que se presentó esta semana en la vía Panamericana y bloqueo del departamento de Nariño. Los camioneros exigen al gobierno nacional tomar medidas acerca de la seguridad en estas vías del país. Además, denuncian el deterioro de la malla vial, el cobro de un peaje en la vía que está inconclusa y el reciente anuncio en el aumento del costo de la CPM en el país. Acerca de este tema, la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, demostró su apoyo a estos camioneros, afirmando que el gobierno se debe hacer responsable por la inseguridad y la falta de vías en el suroccidente del país. Hemos venido haciéndole seguimiento a la movilización que están teniendo los camioneros de Nariño y es una movilización que respaldamos. Primero, porque están enfrentando una crisis de seguridad sin precedentes. La cantidad de atracos, de asesinatos, de situaciones que les toca vivir son francamente inaceptables y el gobierno como si no se enterara. Segundo, las vías en un estado deplorable, sobre todo a lo que se refiere al suroccidente del país. Seguimos construyendo la vía Popayán-Cali después de que se cayó ese contrato, pero la vía Popayán-Nariño es un solo hueco. El presidente Petro se comprometió a que iba a arreglarla y ahora resulta que eso que habíamos dejado hecho desde el gobierno del presidente Duque a mi instancia, que fue el diseño de la vía por el estanquillo hasta Pasto en doble calzada, ahora simplemente nos dicen que no hay plata y que no va a haber cómo hacerla y que simplemente el suroccidente va a seguir en trabajo. Con razón, los nariñenses están pensando en salir por Mocoa, pero ¿qué le va a pasar a los caucanos? Yo vuelvo y le repito al presidente, el 87% de los caucanos votaron por usted, no nos puede dejar votados y tiene que haber una solución a las vías del departamento y del departamento de Nariño, que también votó mayoritariamente por su proyecto político. No hay derecho que quienes votaron por el presidente Petro en este gobierno sean los que más... A eso hay que sumarle lo que está pasando con el transporte ilegal ecuatoriano, que viene a Colombia, no le exigen ni todos los seguros ni todas las cosas que le exigen a los colombianos, que encarecen nuestros servicios y ellos sí pueden andar por el territorio felices sin pagar todo lo que nosotros pagamos. Pero lo más grave es que el suroccidente lleva 47 bloqueos en lo que va del año. 47, 47. ¿Quién puede trabajar así? Geraldine Ávila, Voces del Senado Al aire, Voces del Senado Están escuchando Voces del Senado A punto de ser Ley de la República una iniciativa que impulsa las futuras promesas del deporte en el país. La información ampliada con Alexander Ariza Pepe Ollentes, a conciliación, fue llevado a uno de los proyectos bandera de la senadora del partido ASI, la antioqueña Berenice Bedoya. La medida denominada Ley Cubos crea el sistema a través del cual se brindará cobertura para el desarrollo de futuras promesas del deporte, acompañando desde edades muy tempranas a aquellos que tengan la convicción de triunfar en la disciplina deportiva de su interés. Así lo manifestó la senadora Berenice Bedoya. Ya pasa a firma de presidencia y estamos muy contentos porque es un proyecto donde vamos a tener en cuenta a esos talentos deportivos, a esos jóvenes, hombres y mujeres y niños también, incluso del territorio donde se va a trabajar con ellos, donde se les va a capacitar, donde se les va también a hacer por medio de la inteligencia artificial unos programas para que ellos sepan y para que podamos tenerlos en cuenta a esos deportistas que están dentro de las regiones para que puedan llevar en alto el nombre y con orgullo la bandera tricolor en otros países. Es un apoyo desde el gobierno que tanto estos deportistas han necesitado y que necesitan. Yo recuerdo desde hace muchos años que las mamás o las familias o incluso los mismos entrenadores tenían que hacer la rifa, el arroz con dulce. Hoy es una realidad que el gobierno tiene que apoyar a estos deportistas que tanto orgullo han traído para nuestro país. Bueno, esto sería desde la parte local. Es una ayuda desde lo nacional con las localidades, con los gobernantes de las localidades. Los gobernantes locales son los que tienen que indicar a estos deportistas, a estos jóvenes, hombres y mujeres deportistas, pero también sería a través del Ministerio del Deporte, a través del nivel nacional, del Ministerio de las TIC, del Ministerio de Educación. O sea, aquí hay varios conceptos de varios ministerios donde están apoyando este proceso y ha sido muy bien visto y del que yo me siento muy orgullosa y haber acompañado este bonito proyecto porque sabemos que el deporte dignifica la vida de muchos deportistas, pero también aleja a nuestros jóvenes de muchísimas cosas malas que en este momento estamos viviendo. Alexander Arisa, Voces del Senado. Las visitas guiadas al Congreso de manera virtual son una realidad, pero ¿quiénes pueden participar? Desde la Unidad de Atención al Ciudadano, la doctora Ligia Suárez nos cuenta. Colegios, universidades, grupos organizados, que pueden ser delegaciones internacionales, grupos organizados familiares de ciudadanos colombianos y extranjeros. ¿Qué esperas para conocer cómo funciona el Congreso? Envíe un mensaje al correo visitasguiadascongreso arroba senado.gov.co y haz parte de esta experiencia. Una campaña de Voces del Senado. Aquí tenemos un nuevo invitado por parte de Robinson Castillo Charriz, jefe de Información y Prensa del Senado. Hablamos del senador norte santandereano Edgar Díaz, integrante de Cambio Radical. ¿Cómo fueron sus inicios en la política y su interés genuino y auténtico de ayudar a las personas en su región? ¡Robinson! Bienvenidos hoy con un gran invitado, el senador Edgar Díaz. Senador, bienvenido. Mucho gusto, buenas tardes para todos ustedes. Senador, usted nace en Chinácota, ¿cierto? Sí, señor. Nacé en Chinácota, pero infancia, adolescencia y juventud de la edad pasaba en la ciudad de Cúcuta. ¿Cuánto tiempo vivió allí en Chinácota? Seis meses. O sea, ese recuerdo... Ese sí, porque me lo cuentan mis padres. Sus papás. Correcto. Nace ahí porque su papá, entiendo, fue policía. Él trabajaba en la institución que es la Policía Nacional y en ese entonces estaba viviendo con mi mamá en Chinácota porque le estaba depuesto, digamos así, trasladado para el municipio de Chinácota. Digamos, estando tan cerca en tiempo de Chinácota, Cúcuta, visita con frecuencia su pueblo natal. Casi cada 15 días estamos en Chinácota compartiendo, aprovechando el clima porque es un clima bastante saludable. Y además invito a todos los que están viendo este programa que vayan a visitar Chinácota, una ciudad turística. Yo creo que es el municipio más turístico del departamento por todo, por su gastronomía, por sus restaurantes, por sus vías, por su clima y por el ambiente que hay en ese bello querido municipio. ¿Cuál es, senador, el recuerdo más nítido que tiene de su niñez prácticamente en Cúcuta? Pues compartiendo, yo me crié en una ciudadela, la ciudadela más popular de mi ciudad que es la ciudadela de Guanatalaya. Compartigamos pues todo lo que hace un infante y un adolescente que es jugar al fútbol, jugar al básquetbol, que también me gustó jugar al básquetbol y disfrutar con todos los vecinos, creo que uno disfrutaba bastante. Pero hacer deporte creo que lo más me gustaba en eso. Una infancia, senador, muy distinta a la de hoy, ¿no? Ah, no, es más dedicado a las redes sociales, sufre uno con los hijos para que hagan deporte. En cambio, entonces, sufrían los papás por traerlo a uno en el escenario deportivo para la casa, descansar y dormir, almorzar o comer. Pero en ese entonces se disfrutaba bastante, bastante con los amigos, compartía uno, hacía deporte. Y eran bastante, bastante, digamos que sanos los deportes que uno desarrollaba en ese momento. ¿Mucha disciplina teniendo un padre policía? No, la verdad, por eso me divorcié mi papá policía. Por ejemplo, mi papá cuando estaba en la casa, porque él como era un carabinero, le tocaba desplazarse a los diferentes municipios, lo trasladaban a los diferentes municipios del departamento. Él cuando estaba en la casa daba calor, cariño, amor. Mi mamá era la mano dura de la casa, le tocaba, tenía tres hombres y una mujer de hijo. Entonces, ya verá usted que siendo tres hombres, le tocaba ya ser de matrones y imponer como era. Pero mi papá era solamente cariño y afecto lo que nos daba. Las enseñanzas de sus padres, ¿cuál recuerda con más cariño y cuál le forjó en su vida profesional? El carácter. Mi mamá tenía un carácter fuerte. Mi mamá siempre nos insistió en que teníamos que ser bastante rectos, correctos. Que a lo que tenía que decirle sí se eligiera sí, a lo que tenía que decirle no se eligiera no. Y eso fue lo que nos ha hecho, digamos, a los cuatro hermanos tener esa capacidad también de poder tener una, poder de enfrentar la vida y todos los obstáculos que nos haya presentado a través del tiempo. Salvador, pero eso también es una característica de la gente del norte, de Santander, de los Santanderes en general, ¿cierto? Sí, sí, podríamos decir que sí, pero cuando uno tiene una mamá que es la que impone la autoridad, pues uno se le hace extraño, ¿cierto? Que siempre la mamá dura, ese es el hombre. Pero en el caso mío creo que también, incluso en mi hogar también, yo soy de bastante dar cariño, afecto a mis hijos, yo creo que eso es por lo de mi papá. Y en la casa pues la mamá no dura, digamos, entre comillas, es mi señora en estos momentos también, con mis hijos. ¿Y qué tan buen estudiante fue? Sí, estudié en un colegio, tuve la fortuna, a pesar de venir de un barrio de extracción humilde, estudiar en esa época el mejor colegio de la ciudad, que era el Sagrado Corazón de Jesús. Ahí estudié mi bachillerato y logré estudiar en la Universidad Francisco de Paula de Santander, Administración de Empresas, que no era mi carrera, quería, me presenté en la Universidad Nacional y no pasé, entonces, como éramos de extracción humilde, pues la única manera de estudiar en la Universidad Pública y por eso terminé estudiando Administración en la Francisco de Paula de Santander. ¿Y cuál carrera se había pensado inicialmente? En Medicina. ¿En Medicina? Sí, era mi carrera que, pues desde niño siempre les decía a mi papá que yo quería ser médico, pues ellos decían, pero me toca en la Universidad Pública, porque aquí nosotros no tenemos los recursos y la verdad me presenté en la Nacional una vez y no lo pasé. ¿Por las curvas nunca se le pasó la idea de ser policía o oficial? A veces cuando, en el momento que no pasé en la Universidad Nacional, pensé en irme a... Lo consideró. Lo consideré bastante, pero tenía un pariente que era mayor de la policía y dijo, no, hermano, esto es muy duro, si usted estudia una carrera, me resté en una carrera profesional y no se venga acá, es más fácil estar en la civil. Y escuché el concepción entonces de un pariente que era muy allegado a la casa, que era familiar de mi papá. ¿Qué es lo que más destaca de un amigo? La lealtad, el ser sincero, el ser franco, el decirle a uno cuando uno está equivocado, está equivocado y decirle cuando tiene cosas positivas, decirle que tiene cosas positivas. Eso es lo que destaca de ellos. Por eso no soy muy amigo de tener bastantes amigos, me gusta compartir con mucha gente, pero amigos pocos. Sí, sin duda, son muy pocos siempre uno que expresa este interrogante. La gente es de un círculo muy cerrado. Cierto. Y en política la lealtad no es que se... Se lleva a uno muchas decepciones, pero yo tengo una fortuna que cuando inicié mi consejo, el 90% de los que me ayudaron a ser concejal de la ciudad de Cúcuta todavía permanecen en mi movimiento político. Hoy ya muchos están más canosos que yo, otros han fallecido, otros se han ido de este, pero sus hijos han quedado ayudando y colaborando en el movimiento que hoy, pues yo dirijo en mi apartamento. Yo quiero agradecerle a ellos, en la memoria de muchos de ellos, de Don Ciro Quiñones, de Doña Teresa Yañez, de José Lindarte, de Doña Elina Franco, gente que, a pesar de que me llevan muchos años, fueron los que me impulsaron a que fuera concejal y ellos en el camino, pues se fueron... Ya se tocó abandonar esta tierra y quedaron sus herederos, los que nos han ayudado, sus amigos, su familia, que de todos modos todavía siguen dando un apoyo incondicional en ese momento. Senador, usted, ¿qué cree que ha sido su característica que ha permitido que toda esta gente aún permanezca con usted en esta aventura política? Ser amigo y confiante de ellos. Yo no soy, soy poco amigo de los discursos, pero soy muy amigo de estar atento a ellos. De los que converso, de los que los escucho, los atiendo, siempre tienen un amigo cuando, ahorita pues le queda uno más difícil, pero cuando era concejal y eso, iba a las casas, los escuchaba, las analizaba, las problemáticas. Hoy en día tengo dos días que un viernes hago que escucho a todo el que llegue a mi oficina, los escucho, algunos con problemas, otros sin problemas, otros por puestos, pero la mayoría vienen a que uno les escuche, a que tengan un referente, a que les oigan, a que les den un consejo, que a veces es tan importante a alguien que está en problemas, escucharle y darle un consejo, una palabra de aliento. Eso a veces lo valora mucho también la gente de nuestra tierra. Senador Edgar Díaz, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, a ustedes por la invitación y que sigan invitando a todos los congresistas para que participen de este programa tan bonito, tan acogedor, a pesar de que es corto tiempo, muy acogedor. Gracias señoras y señores, muy amables todos por la sintonía, por acompañarnos aquí en la Radio Nacional de Colombia con el programa Voces del Senado. El presidente de la corporación es Iván Name Vásquez, Robinson Castillo Charris, jefe de información y prensa, Alexander Arisa, Geraldín Ávila y José Alfredo Fruto. Les extendemos invitación cordial para mañana aquí a la misma hora.